Los comerciantes de venta de productos masivos se preparan para poder vender los granos que son parte principal en la elaboración de la rica Fanesca, plato que se elabora en esta semana mayor. Una de las comerciantes que lleva años trabajando en el mercado de la Dolorosa, expresa cómo están para estos días santos. Así es niña, y como los puede observar ya están toda la variedad de granos secos para la Fanesca. ¿Cuáles son los valores de los granos? Dependiendo por libras, mija, hay libras desde un dólar y medio hasta dos dólares y cincuenta que está el canario. El canario es el que está más caro, y el resto va de dólar y medio a dos dólares la libra. ¿Y a ver la quinoa también? La quinoa, dólar setenta la libra, ahí está. ¿Ya vemos que tiene funditas? Sí, pero podemos, claro, eso le iba a indicar que tenemos funditas de veinticinco centavos que les podemos vender así de cada uno de los productos, o en su caso, fundas así a dos dólares y cincuenta. ¿Ya viene de todo? De todo, y ahí están granos secos, listos para que usted los remoje y los ponga a cocinar. ¿Cuál es la diferencia del año pasado a este año? ¿El fréjoles ha subido? Sí, se ha subido, se ha subido en un veinte, treinta por ciento, ha subido el valor de los fréjoles secos, y más aún el canario que está mucho más caro, ese es el que está más caro. ¿Ya? ¿Y vemos también el fréjol de acá? A los fréjoles tiernos, también la opción de la fanesca, de los fréjoles tiernos, también se le pone fréjol tierno y fréjol seco a la fanesca. ¿El pescado? ¿Los fréjoles son muy necesarios para preparar la fanesca? Usted sabe que es la base principal, los fréjoles y el pescado es la base principal, si no hay eso, no hay fanesca. ¿Cuál es el fréjolito más caro de aquí? El canario, mija, el canario. ¿Y la lecheja cómo está? 80 centavos la libra. ¿Y el fréjol blanco? El fréjol blanco 80 centavos la libra, acá tenemos el bolón 1 dólar 75, las alberjas 80 la libra, el fréjol bolón rojo 1 dólar 80 la libra, el tumbe 1 dólar 25 la libra, y así. La variedad, depende de la cantidad de personas que vayan a comer para poder preparar. ¿Cómo que usted le acomoda al cliente con las funditas de 25 y las otras funditas? Así es, es que es una de las opciones para poder llevar de todo. Sabes que la fanesca lleva bastante granos, llevan 24 variedades de granos. Entonces, si vas a llevar de libra en libra, no solo te sale demasiado cara, sino también demasiada cantidad. Entonces, tratamos de opcionarles en esa forma a las personas. Bueno, ¿y el fréjol ya cuando ya esté cocinado, que lo sacan para el día jueves y ya ese tiene otro precio? Claro, ese es mucho, de pronto hasta más económico, pero recordemos que estos contienen más nutrientes, puesto que los vamos solamente a remojar y a cocinarlos todos. El grano cocinado ya viene precocinado, ya viene menos un agua ya sacada. Menos una vitamina. Claro, menos vitaminas. Es así como gran cantidad de gente está lista y llegando a los mercados en busca de todos los granos que se le puedan poner y así degustar de la rica fanesca. Plato que en este año estaría costando, según se nos informó, alrededor de 3 dólares por persona. José Olaya, Telemilagro. 谁 es de la pressión, también efecto de todos los granos. Gracias.